De 7 millones y medio en Buenos Aires, creemos que hay en profundidad. Vicio sin conocerlo, habló de cosas distintas. Que se conmemora la vuelta de obligado, beneficioso y útil. Luchar todos juntos, ya por el día 20 del mes que viene, que se conmemora la vuelta de obligado, que es un acto de soberanía nacional. Nosotros vamos a encontrarnos nuevamente para tener la postura en común y para fijar puntos con claridad. Lo que sí me parece que fue importante es la postura que tenemos en común para que seamos una alternativa de gobierno en el año 2017 sin hablar de ningún candidato. No se habló de Masa, no se habló de Randazzo, no se habló de Julián Domínguez, no se habló de ningún candidato particular. Lo que sí se habló, aquellos que reivindicaron la postura del gobierno de los 12 años de gobierno quinerista, los de postura más K, los ultra K, casos de los que te nombré, Ferraresi, Seco, aquellos intendentes que adhieren a esa postura y que nosotros mucho respetamos, en algunas cosas podemos concordar y en algunas cosas no concordamos. Nos pusimos de acuerdo en las cosas que sí son importantes y que sí le importa a la gente, que es la situación económica, social que se vive en este momento. En lo que respecta a este año, yo lo que puedo decir desde mi municipio es que he sido bien tratado. Sería muy cruel de mi parte si dijera que no he sido bien tratado. Por ahí, algunos, vos escuchás a los amigos de Cambiemos y dicen que las obras las trajeron ellos. Yo te puedo decir que las obras se las dan al intendente, pero bueno, esa es una cuestión de ellos en la cual hacen su marketing propio que bajo ningún punto de vista es así porque las obras son manejadas por el intendente y es el intendente el que las ejecuta. Pero es una cuestión aparte, una cuestión de marketing que dicen ellos. Pero lo que te digo que en mi municipio y en algunos municipios charlábamos con el intendente de Esteban Echeverría, intendente eterno de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y me decía que estaba muy conforme con el fondo de seguridad, que evidentemente el fondo de seguridad de él es muy superior por la cantidad de habitantes y por ser intendente del Conurbano. No sé si me habló, yo hablé de 7.500 millones de pesos y él habló de 40.000 millones de pesos. No sé, habló de cosas distintas. De 7 millones y medio hablé yo y él habló de 40 millones de pesos, no 40.000, 40 millones de pesos. Pero realmente yo hay cosas que... ¿Acompañan en esta reforma de seguridad? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ha sido muy dura, en el caso mío en particular, yo creo que todo lo que medianamente pensamos que si la gobernadora está haciendo no así en el gobierno nacional, creemos que hay cosas que se están equivocando y que se juegan otros valores, pero en la reforma al Servicio Penitenciario Federal, en la reforma a la policía, y hay algunas cosas más que está empleando la gobernadora, yo creo que tiene que ser acompañada por toda la comunidad. Creemos que hay vicios en la policía de la provincia de Buenos Aires, creemos que hay vicios sin conocerlos en profundidad, a pesar de que tuve algún ministro que fue... estuvo a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense, yo creo que las posturas son posturas importantes y posturas de valederas para que la cosa, por lo menos, intente a mejorar. Va a ser muy difícil, es una patriada, como dice la gobernadora, de reformas profundas y de reformas importantes, pero sin ninguna duda, este municipio que han elegido un intendente del Frente para la Victoria, va a acompañar las medidas que sean positivas para todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires y por supuesto para Salto también. Creemos ser una opción valedera de gobierno ante estrategias que juegaba el partido gobernante en que íbamos a ir divididos. Si a lo mejor tenemos interna, tenemos paso, me parece bien porque le hacen bien a la democracia, pero la postura generalizada de los casi 50 intendentes que tuvimos ahí es de participar en conjunto y de trabajar en un bloque monolítico para hacer una opción valedera para las elecciones del 2017. Sin hablar de candidaturas, sin hablar de cosas que en este momento a la comunidad, al pueblo de la provincia de Buenos Aires y a la comunidad de Salto no le interesan. La gente quiere soluciones en algunas cosas, en algunas se las podemos dar, en otras como es salud, todavía tenemos una cuenta pendiente, lo sabemos bien, pero bueno, acá somos muchos los que tenemos la cuenta pendiente en salud y es bueno que nos sentemos en algún momento a dialogar y no a criticar como hacen muchos en este momento que no conduce absolutamente a nada.